¿Qué es el cáncer de colon? ¿Qué es el cáncer de colon? Las grasas saturadas, los azúcares, la huyería industrial, este tipo de alimentos que aunque a veces nos gustan mucho, pues también sabemos que no son los más recomendables. Importante también ahora una prueba de diagnóstico precoz que tenemos y que está al alcance de todos, que es el test de sangre oculta en heces. Es un test que nos dice si necesitamos hacernos una prueba, como es la colonoscopia, para ver si hay algún tipo de lesión tumoral en la zona del colon. Simplemente este test se realiza en el centro de atención primaria y es una prueba de cribado que nos va a dar, como digo, información muy importante a la hora de saber si somos afectados o si tenemos riesgo de desarrollar un cáncer de colon. Luego hay un aspecto muy importante también dentro de esta enfermedad que es la imagen corporal. Aquellas personas que han atravesado por una cirugía o que han necesitado que se les realice una colostomía, y sí que nos encontramos que necesitan mucho apoyo psicológico desde la asociación. Nosotros sobre todo lo que hacemos es intentar que esas personas se adapten a la ostomía que tienen para mejorar su calidad de vida, para que realicen una vida normal, para que sobre todo piensen que no por el hecho de tener una bolsa, llamámoslo así vulgarmente, es el fin del mundo, sino que pueden seguir desarrollando una vida completamente normal y pueden seguir haciendo sus actividades de ocio, seguir relacionándose y disminuir sobre todo todos esos temores y todo ese impacto psicológico que a lo mejor les genera el tema de la bolsa. Un poco en resumen, decir que el cáncer de colon se puede curar, cogido a tiempo es un tumor que tiene más de un 90% de probabilidades de éxito, debemos cuidar nuestra alimentación para prevenirlo, y sobre todo debemos estar concienciados de que poniendo de nuestra parte podemos luchar contra la enfermedad y podemos superarla como ya tantas personas han superado este problema. Pues muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias.